La zona de Geovilla se está convirtiendo en un botín tentador para los amantes de lo ajeno, ya que entre los mismos habitantes se han vuelto comunes las pláticas sobre los intentos de robo fallidos a diferentes casas del sector. Afortunadamente no ha pasado a mayores, pero los colonos han extremado precauciones y solicitan se incrementen los rondines de vigilancia por parte de la policía. El hecho de que muchas de las casas habitación de los fraccionamientos que se han construido en la periferia de Pachuca y Mineral de la Reforma estén abandonadas ha provocado que se presenten grupos de delincuentes que desmantelan las casas. Hay casos donde se llevan el boiler, mobiliario de sanitarios, tarja y hasta el material utilizado para las instalaciones de agua y electricidad. Pobladores de Omitlán marcharán por las calles del municipio para exigir al alcalde que cumpla con la ejecución de infraestructura que mejore la situación en la que viven. Señalan que la región no ha dejado atrás los niveles de marginación, pues muchas localidades no cuentan ni con servicios básicos. En el Congreso local fue presentada la iniciativa sobre la Ley de Vivienda para el Estado de Hidalgo, de ante la cual se pretende establecer las bases para una política de promoción que involucre a los sectores social y privado en el desarrollo de una de las demandas prioritarias de los hidalguenses. También establece alineamientos para la construcción de fraccionamientos. Una de cada cuatro consultas en el servicio de dermatología del IMSS Hidalgo están relacionadas con el impacto del acné principalmente en adolescentes entre los 12 y 18 años de edad. Ocho de cada diez personas lo padecen al menos una vez en su vida y es más frecuente en hombres que en mujeres. La aplicación de crema soluciones da resultados a corto plazo, pero para un tratamiento certero se debe acudir con un especialista. La aplicación de crema soluciones del IMSS Hidalgo